Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en esta ocasión el sexto salón de dibujo y grabado en pequeño formato. Una tradición que ya se ha instalado, un salón que es un concurso que se espera año a año. Por eso en el día de hoy realizamos la presentación, la convocatoria, para que los artistas puedan acercar su obra y participar. Como decía el secretario, se está lanzando la sexta edición de este concurso. Con la participación, es un concurso nacional, pueden presentarse los artistas, jóvenes, grandes, los niños y el CEN, en este incentivo que se está haciendo, en esta expresión del grabado y del dibujo. Y bueno, a nivel nacional hay 40.000 pesos en premio. Los detalles a destacar, un mínimo de las medidas que es de 30 centímetros y un máximo de 50 centímetros, como todos los años desde que se lleva a cabo este salón. Y tenemos otra particularidad, que no es un detalle menor, para fortalecer justamente esto que se viene gestando desde la gestión del secretario, este siempre reforzaba el tema de las disciplinas como el dibujo y el grabado. Tenemos la opción, porque es un ítem opcional en las bases, que se pueden presentar hasta dos obras por artista, siempre que sea una de cada una de estas dos disciplinas o las temáticas que pueden ser dibujo y grabado. En el caso de que no, será un dibujo o un grabado o técnicas mixtas. Vuelvo a aclarar, se puede presentar hasta dos obras, siempre y cuando sea una de cada disciplina. Si no es así, será un dibujo o un grabado o técnicas mixtas entre ambas disciplinas. Y la temática también vuelve a ser libre, para que el artista tenga toda la, justamente toda la libertad, la redundancia para poder presentar de su producción lo que desee, dentro de lo que las bases, digamos, indican. Básicamente, sumar a lo ya expresado, que esto se da dentro del marco de la política cultural que viene desarrollando el municipio, con centros culturales distribuidos en prácticamente toda la ciudad, que cuando el intendente municipal, el arquitecto Chuli Jorge, planteó la necesidad de llevarlos adelante, sabiendo que existía una demanda en los distintos barrios de la ciudad, realmente nos sorprendió, en tanto en cuanto a la cantidad de actividades que se generan, como también la demanda de los sectores privados de cada una de estas instituciones.